Lente Regional, noticias y opinión. Alcalde, gracias por atendernos y bueno, ¿qué gestiones se han hecho frente a este caso? Bueno, primero que todo pues agradecerle a todos los alcaldes por esta manifestación que hicieron en reunión con el señor gobernador del departamento de Gaitá. Dirigimos un oficio al censo nacional donde ya nos dieron respuesta, manifiestan que van a colocar una oficina en el departamento de Gaitá para que los alcaldes manifiesten las zonas donde no quedaron censadas y realmente ellos hacer el respectivo censo. Pero esperamos que así le demos respuesta y solución a las quejas que ha presentado la comunidad en nuestros municipios. Señor alcalde, en el caso particular de La Montañita, ¿cuáles fueron los resultados y cuáles serían, digamos, las causas de por qué se generó? Bueno, los resultados que se generaron en el municipio de La Montañita, el censo anterior, teníamos 24 mil habitantes, ahorita censaron 18 mil habitantes. Hay una diferencia grande, yo creo que las consecuencias que nos podrían dar nuestro municipio son los recortes del sistema general de participaciones. Lo segundo, pues usted sabe que también en esta caracterización habrían recortes en los programas sociales en nuestro municipio y pues de eso esperamos que no se presente y por esa razón estamos reclamando para que este censo quede muy bien y ya viene el CIPEN 4, por lo menos en nuestro municipio, que esperamos que este CIPEN 4 concuerde con el censo nacional. ¿Las causas del por qué esta diferencia en el censo en el municipio de La Montañita? Las causas que manifiesta la comunidad es que no llegaron a zonas de difícil acceso, como por lo menos Unión Penella, hacia San Isidro, Miramar, a zonas donde pues realmente con las vías y la orden inviernal que hubo en este año, pues muchas personas que estaban encargadas del censo no llegaron a esta zona y fue difícil la censada, pudieron llegar a zonas de fácil acceso de comunicación y pues yo creo que eso es lo que perjudicó para que realmente se hiciera la totalidad del censo. Pero ya hicimos la reclamación y esperamos una respuesta conjunta para todos los 16 municipios. Bueno, muy bien, al alcalde del municipio de La Montañita, José León del Guarnizo, pues muchas gracias por la información y eso es todo lo que tenemos a esta hora del día con la cámara de Jorge Oviedo. Este es un informe de Eliana Cruz Aponte para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!